ay sarja cuando están enamoradas las mujeres aguantan todo tujo hasta recogiendo los bolos a la mujer le toca andar lidiando con bolos cuando están enamorados pero eso es por amor bueno la joana y les lleven pues por eso perdieron los bichos y como dicen que come todo por eso le lleve pero eso que hay que ver cómo está agresiva primero si nos gusta no tuvimos para no porque primero tenemos que ver si está agresiva como noventa dólares pero como somos una familia vamos a ver si vamos a ver sabes que lo bueno es que no hay alergia en San Salvador siempre ponen alergia y no me cae mal a mi y si que no se han visto muchos videos virales aquí en facebook que han subido bueno antes en youtube no nada se aseguró en youtube en tiktok no bienvenido a 4 kanji $10 vale $10 vale también vuela pues si está agresivo vuela no no pero no va a poder grabar con el teléfono así de rápido cuando está más rápido pero es que así lo que hacen es volarlo a uno a mí no me gusta eso no 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 pero ya van a empezar caballos vamos a ver si empieza a ver si empieza lo bueno vamos a ver ahora pasa la patanela no 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 la de vestido la de chonjenga no Listo, pero agresiva no. No quieres... No... Eres, si es flamenco. Lo que si que yo hago es como de un cuadro. Un cuadro? Ah, uno de banana. Dios mío! Dios mío! Ay! Dios mío! Ay! no pero necesitamos que alguien nos grave de aquí por lo menos me tienen que pedir permiso para grabar pero tenia que ir a pedir permiso a ver si te vas a ir grabando a decirle perdona oh la de vestido, la de vestido no, no, no cayó rica, 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 sabrosa azo,azo,azo mo mas sagrado que no se la amigue navir pero deje ese show a pinta sea algo que esta comprobado que nosotros para competir nos servimos, pero para este show si en el circo de 4K si, cama cama ya no hay que ser capaz y tenemos al diablo y tenemos a la gente y tenemos a la madre animales tenemos animales estamos nosotros huelas eso si está agresivo vamos a más que marea ahora te disfuchó ya es que entre más gente hay más les suene agresivo vaya cuánto va a subir quiero ver levanta mano uno dos uno 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 dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho ya la va a subir va a subir va a subir vaya amigo vaya 20 nadie te apagó veintiuno 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 porque usted quería venir a ver la vida ha subido la vida ha subido no cuando estaban más viejas y mario que va a dar show ahí que le tiene miedo si usted dice que aguanta con un cipote cuál es el miedo a estar cada día que vino a la fe un bicho elevado matura que eso y mario un bicho un bicho elevado matura que eso mire aquí lo único lo más que puede pasar a que el paso de chiclín salido con un pie quebrado es lo más que puede pasar y aquí le vamos a dejar las cosas a la diana a a a la paz a donde a donde a 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